Hola a todos y bienvenidos a UmaManualidades Hoy vamos a hacer unas divertidas marionetas de papel Para hacer esta manualidad necesitaremos rotuladores de colores Pegamento en barra, selo, unas tijeras y papeles y cartulinas de colores Cogeremos un papel y lo doblaremos a la mitad Lo abriremos, cogeremos los extremos y los doblaremos con la línea que se ha marcado anteriormente Los sujetaremos con un poco de celo y doblaremos nuevamente los extremos a la mitad Tal y como parece en el vídeo También doblaremos por la mitad hasta que nos quede una forma de acordeón Esto sería la base para realizar cualquier tipo de marioneta Luego les podremos dar personalidad con los accesorios y los complementos que le pongamos En este caso voy a hacer un conejo Para ello he utilizado un papel de otro color para la parte de la boca Y con unas cartulinas hemos hecho unas orejas Con cartulina blanca le podemos hacer unos ojos saltones Y unos dientes Con unas tiras finitas de cartulina negra haremos los bigotes Y una bolita de papel de seda será la nariz Podemos enrollar las puntas de los bigotes para que queden un poco más divertidos Pegamos todas las cositas en la parte que será la cara de nuestro personaje Y ya lo tenemos Podemos hacer todos los personajes que se nos pasen por la imaginación Yo he hecho un conejo y una rana Y hasta aquí la manualidad de hoy Como veis es muy sencilla y fácil de hacer A los niños les encantará jugar con sus marionetas Podéis inventar tantos personajes como queráis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Con muchas ideas más Adiós